hola amigos como están muy buenas tardes aquí miren con con mi amigo filimón hombre que les cuento hay muchas posibilidades de que filimón ya no sigue en el rancho hay muchas pero pues vamos a ver qué va a pasar ahorita les explico hay posiblemente este sea el último momento en que mi burrito estaría conmigo hay muchas posibilidades de que eso suceda pero bueno por lo pronto no voy a sentar aquí un ladito con él para acompañarlo a comer es que amigos el burro necesita un buen espacio amigos gustan unos prijolitos siri con un chile así frijolitos de la olla estamos encariñados con él claro que sí pero él ocupa un espacio más grande yo sé que ustedes lo quieren mucho a lo mejor es así de matrero y es por la razón de que él ocupa un espacio grande donde pueda correr caminar a diario y aquí está chiquito hay a ver qué me dicen ustedes a ver qué me dicen que lo que vamos a hacer yo no quisiera que se fuera díganme si le seguimos intentando o hacemos eso que ya les platiqué a ustedes ustedes díganme ¿es que el horno de los pies? yo no quiero ah es que yo no puedo hacer las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. Y hasta pronto. Que Dios me los cuide. Híjole, no quisiera quitarme de aquí, pero bueno. Tenemos que seguir. En lo que tenemos que hacer aquí en el rancho. Tantas cosas, una cosa y otra y otra. En fin. No se acaba el trabajo nunca, 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 nunca. Siempre hay mucho que hacer aquí.